Buenas amigos, ¿cómo estamos hoy? Pues yo muy bien porque voy a hacer un fach de chocolate, que eso es básicamente una especie de turrón anglosajón, que pues tiene una textura un tanto peculiar, se parece mucho a un turrón de chocolate, es a lo que más me atrevería a decir que se parece, y que está ideal para las navidades, para picar y para tomar ahí en familia, sobre todo en las fiestas, es una cosa que se suele regalar mucho en países anglosajones y bueno, vamos a ver cómo se hace, porque realmente este fach de chocolate es bastante sencillo, es muy asequible. Hay otro tipo de fach que son distintos, ya tienen una técnica muy similar a elaborar caramelo, pero este en particular es muy sencillo, porque tiene chocolate, mantequilla y leche condensada, la leche condensada que es ingrediente lácteo y que también tiene agua y azúcar, tiene agua, azúcar y digamos concentrada tanto la grasa como la proteína láctea. Esta elaboración además la vamos a complementar como es una especie de pasta de turrón, que bueno, le voy a poner unos toppings de, por aquí encima le voy a esparcir unos pocos piñones y luego en el interior le voy a poner un poquito de fruta confitada o cualquier otra cosa, podrían ser pasas o podrían ser, podrían no poner nada perfectamente, o algo que sea blandito, porque esto se corta como si fuera una especie de barra de turrón, de hecho se sirve en pequeñas porciones como cubitos. Así que, bueno, pues es muy sencillo, como digo, vamos a poner todos los ingredientes en un cazo, ah, bueno, les voy a decir los ingredientes, porque también, mira, lleva 250 gramos de chocolate negro, 40 gramos de mantequilla y 200 gramos de leche condensada. Entonces, básicamente lo que vamos a conseguir es fundir el chocolate, vamos a fundir el chocolate, de hecho, y mediante las demás grasas vamos a conseguir pues una especie de pasta untuosa, una especie de pasta untuosa, pero claro, como la manteca de cacao pues reacciona con el agua poniéndose muy dura, pues vamos a conseguir una especie de estructura un poco firme, una elaboración muy, muy, muy curiosa, muy curiosa. No se puede decir que es una trufa, las trufas son elaboraciones que son mezclas de chocolate con grasa, en este caso mantequilla y también la grasa láctea, sino que en este caso es también de una componente de agua. Bueno, pues esta componente de agua y esta componente de azúcar van a conseguirnos una textura muy peculiar. Bueno, pues muy sencillo, antes de ir al fuego, también te voy a enseñar dónde vamos a ponerlo. Vamos a preparar aquí una bandeja, un molde de rollo suizo, es decir, de hacer brazos de gitano, de bizcochos bajitos, que yo, para la cantidad que vamos a hacer, para poder manejar bien el bloque, le voy a poner aquí, yo le voy a poner aquí un papel de horno, que voy a colocar haciendo una barrera, para que no sea todo el molde el que me sirva para hacer esta elaboración. Entonces, más o menos por aquí, ya depende, bueno, lo voy a poner un poquito menos, así, el papel de horno es un poco resistente, o sea, resiste a ser manipulado. Voy a marcar aquí un poquito, así, y aquí voy a poner la barrerita, además esto lo puedo colocar yo como yo vea, aquí voy a poner la barrerita, así, y me va a hacer, digamos, de toque. Si fuera otro tipo de elaboración, que va, en este caso, no me interesa mojar el papel de horno, para que se me adapte bien, que es lo que se podría hacer, pero en este caso no. Pues nada, aprovecho la rucosidad que tiene, me adapto a ella, y aquí lo pongo bien firme, básicamente aquí el objetivo es simplemente conseguir un tabique, conseguir una barrerita. Y de esta manera, con el papel de horno puesto, yo voy a lograr hacer una especie de tabletita, sin necesidad de gastarme el dinero en más moldes. Con este va que chuta. Bueno, pues ahí, como ves, he puesto una barrerita, esto es una pequeña argucia, y voy aquí a colocar la crema fundida. Bien, vamos allá. Nos vamos al fuego, ahora mismo, teniendo esto ahí preparado. Aquí tengo chuletita, aquí tengo esto, y también voy a poner los topezones, para que es más fácil integrarlo ahora todo. Así es más fácil. Se va fundiendo todo. Bueno, pues ahora, un fuego no muy alto. Un fuego no muy alto, para controlar el proceso, yo lo suelo poner al 6, al 60%, una cosa por el estilo, y ahora, pues vamos a ir fundiendo y mezclando todo. Así. Que se funda todo. Y si se queda algún tropezón, no pasa nada. Esto se va a calentar. Y es muy sencillito, muy sencillito. Vamos, trabajándolo bien, con lengua. También me voy a preparar por aquí cerquita, los piñones, para luego ponerlos por encima. También puedo espolvorear un poquito de canela, o puedo añadir a algún tipo de aroma a esta mezcla. Por ejemplo, podría añadir un poquito de vainilla, o incluso podría poner un poquito de licor, un poquito de licor directo, para dar un poquito de sabor. Cuidado que no salga nada. Está ahora mismo muy... Todo es sólido. Únicamente, ya se va fundiendo el chocolate, como puedes ver. La mantequilla también se tiene que ir fundiendo. La razón de haber puesto los tropezones ahora, es porque, como va a coger un pelín de cuerpo esta crema, pues así ya me evito, me evito el tener que luego hacer una mezcla. Ya lo estoy haciendo directamente. Puedo añadirlo sin problema. Igual que si añado algunos tropezones de chocolate, de chocolate de hornear, que son un poquito más resistentes que este chocolate, al calor, no se funden con tanta facilidad, porque son fundamentalmente sucedantes. También puedo poner frutos secos, aquí en esta mezcla. Mira cómo se va volviendo líquida. Vamos trabajando la mezcla del fach de chocolate. Es una elaboración muy, muy curiosa, con la que, bueno, vais a disfrutar mucho cuando lo hagáis. Muy sorprendente. Aquí tengo mantequilla. Todavía tengo esto bastante frío. La mantequilla no acaba de derretirse, ni el chocolate tampoco. Aquí el único punto es conseguir derretirlo todo. No hay que hervirlo, ni hacer nada similar. Aquí voy aplastando, removiendo bien, para que no se caliente más una zona que otra, con el calor. El calor de este tipo de fuegos es un poco agresiva, porque te da mucho calor de golpe y luego deja de dar calor. Entonces no es la... Prefiero los fuegos de calor continuo, que son los que mejor te permiten controlar el proceso, que son los fogones de fuego, los que tienen una llamita. Esos son para mí los mejores, con mucha diferencia además. Con mucha diferencia. Bueno, bueno, yo tengo aquí esto y con eso nos vamos a adaptar. Que no se diga que no nos adaptamos, que nos vamos a adaptar. Vamos fundiendo todo, como ves, todo el chocolate. ¿Veis? Voy levantando esto y sobre todo impidiendo que se me sobrecaliente más por algún lado toda la masa. Removiendo constantemente. Eso es muy importante. Removemos todo el tiempo. Y aquí ya se va notando que se está formando una especie de pasta. Llegará un momento que será difícil distinguir. Hay mantequilla todavía, significa que todavía está bastante líquido. Perdón, bastante frío. Se forma una especie de crema muy interesante y en un momento determinado se tienen que ver solamente los tropezones. Así. Es una elaboración muy curiosa. Muy curiosa, muy curiosa. Ahí vamos a mover de otra forma, adaptándonos a la situación. Tomo el cazo para arriba. Fíjate que levanto para evitar que haya mucho calor en cualquier momento. todo el rato vamos controlando controlando el calor. Ahí voy a hacer con una especie de torbellino. Fíjate la textura que coge, muy densa con mucho cuerpo. Voy a levantar porque no quiero calor pero no quiero un calor muy fuerte. Bueno, y para mí esto que prácticamente todo el chocolate está ya fundido para mí esta crema ya está ya estaría. Vale, ahora me voy a ir por aquí vámonos a la zona de vertidos vamos a verter esto y lo vamos a poner fíjate que queda como muy engrudoso es muy curioso cómo queda y ahora esto que forma como una especie de bloque eso es a lo que yo me refería que hace una reacción muy interesante que además no es de chocolate quemado ni mucho menos es la reacción con el azúcar y con las con el agua que tiene que tiene esta mezcla y aquí lo esparzo un poquito luego con esto haremos unos unos taquitos haremos unos pequeños dados y está muy rico lo entramos bien por todas partes y hacemos que sea homogéneo aquí hay que poner un poquito más lo llevamos con la espátula bueno con la lengua a modo de espátula a todas las partes que toca aquí en medio hay más bueno ya es una cuestión de homogenizar fíjate cómo muevo la la el molde digamos para adaptarme al movimiento de la mano bueno en mi caso es que estoy obligado estoy obligado porque tengo unas restricciones de movimiento importantes pero bueno así sería igual bueno pues ya está ahora vamos a poner para decorar yo en mi caso quiero poner unos piñoncitos y aquí pues esto será una especie de de dulce ¿no? los voy a empotar un poquito ahora con ayuda de una cuchara y allá tengo aquí mi fudge de chocolate mira que sencillo no hace falta mucho más y estos son unos unas delicias unos dulces para picar en las en las navidades o en las fiestas ¿eh? para merendar también una pequeña sorpresa para los los comensales bueno pues aquí le voy a poner con una cucharita voy a empotrar aquí un poquito esto por hacerlo con control también se puede haber hecho con la espátula pero así ya lo tengo le doy un golpe más preciso con más exactitud donde yo quiero bueno y ahora pues nada esto lo voy a dejar enfriar así que lo puedes poner en nevera o no como tú prefieras lo dejo enfriar y luego lo sacamos lo vamos a desmoldar ¿eh? y vamos a a ver cómo cómo es el corte y vamos a ver cómo se corta esto bueno pues hasta dentro un ratito bueno pues aquí está ya nuestro nuestro fudge de chocolate ¿eh? que lo tenemos ya listo y fíjate que está hecho un bloque como puedes ver se desmolda la mar de bien y ahora voy a quitar de aquí el molde y ahora para desmoldarlo yo aconsejo que primero se despegue de abajo es lo lo más lo más recomendable fíjate que está hecho un bloquecito entonces para ello lo voy a hacer aquí para que se vea bien para ello está un poquito un poquito blandito ¿eh? todavía le quedaría un poquito lo separamos ¿eh? lo separamos ligeramente del papel que se separa la mar de bien bueno pues ya que lo tenemos muy fácil de separar ahora es cuestión de hacer unos cortecitos ¿eh? y hacer unas pequeñas porciones ¿eh? una cosa así cuadrados vamos a hacer los cuadrados aquí lo tenemos ¿eh? que se corte la mar de bien y para unos cortes muy limpios y muy bien hechos yo lo que aconsejo es que hagamos cada vez que hagamos un corte limpiemos limpiemos el filo del cuchillo ¿eh? con cuidado no cortarnos que lo limpiemos bien para para que luego el siguiente corte quede perfecto ¿eh? como ves ahora ¿eh? voy a cortar ahora por aquí es un corte limpio ¿eh? aquí toco un poquito ¿eh? porque está un poco cremosete quizá le faltaría un pelín de de coagulación y así seguimos limpiando ¿eh? volvemos a limpiar de nuevo ¿eh? así una y otra y otra vez siempre eso es la lo que hace que luego quede perfecto ¿eh? está está un poquito blandito ¿eh? quizá le haría falta un poquito más de enfriado un poquito más de coagulación y luego esto se va a quedar pues bastante bastante sólido volvemos a limpiar por aquí limpiamos y relimpiamos ¿eh? bueno y ahora para que se entienda bien esto ya creo que se ha entendido y ahora vamos a hacer esto lo podemos ahora poner juntitos ¿eh? y así cortamos varios de una sola vez ¿eh? para que se entienda bien aquí ahora voy a cortar otros cuadraditos ¿eh? otros cuadraditos y volvemos a limpiar esto las primeras veces te duele pero luego a la siguiente ya te acostumbras para que te quede bien ¿eh? porque lo que buscamos es un buen resultado ¿eh? resultado pues con precisión ¿eh? como no va a ser menos y aquí lo mismo bueno y ahora pues lo voy a poner en un platito podría dejar que se endureciera un pelín más lo puedo poner en un en un pequeño celofán ¿eh? pero bueno yo lo voy a poner aquí en un en este platito para que se vean nuestros fudge esto es una pequeña exquisitez un pequeño bocadito ¿eh? que todavía está un poquito está un poquito que le falta enfriarse ¿eh? soy un poco impaciente yo y así y así tienes tu platito de fudge ¿eh? bueno pues eso es todo espero que te haya gustado este vídeo y si es así pues ya sabes te espero en el próximo y eso ha sido todo te hemos dejado material complementario al vídeo en la descripción por si quieres saber más pronto volveremos con más recetas así que si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte darle a me gusta y compartir con tus amistades hasta pronto